Desde hace más de dos décadas, Texa de la Laguna ha sido sinónimo de calidad y confiabilidad en el mercado de materiales de construcción en México. Con una amplia gama de productos que van desde estucos y texturas hasta adhesivos para pisos, Texa de la Laguna se ha consolidado como un referente en el sector. La empresa cuenta con un equipo de más de 70 empleados altamente capacitados dedicados a garantizar la excelencia en cada etapa de producción. Gracias a su planta equipada con tecnología de punta, Texa de la Laguna logra una eficiencia óptima en la fabricación de sus materiales, aumentando su capacidad de producción para satisfacer la demanda del mercado. Con un enfoque en la sostenibilidad, Texa de la Laguna utiliza paneles solares para abastecer el 80% de su energía, demostrando su compromiso con el medio ambiente. Con presencia a nivel nacional, Texa de la Laguna ha dejado su huella en proyectos de construcción en todo el país, llevando sus productos a diferentes regiones y contribuyendo al desarrollo urbano. La apertura de un centro de distribución en Monterrey, Nuevo León, ha fortalecido la presencia de Texa de la Laguna en el norte de México, facilitando el acceso a sus productos para clientes en esa región. La combinación de experiencia, innovación y compromiso social hace de Texa de la Laguna una opción confiable para profesionales de la construcción y consumidores finales en todo el país. Con un firme compromiso con la calidad y la excelencia, Texa de la Laguna continúa su misión de ser líder en el mercado de materiales de construcción, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles para todos los proyectos.